ahí estamos viendo jicaral parece un limón gigante voy a poner mi mano para que vean que tan grande es ahí está pero es un jicaral con ese se hacen las jícaras que parecen así como de maderita ahí podemos ver una a ver ahí en el lavadero vamos a hacer un acercamiento ahí está una jicarita esa jicarita la sacan de esta fruta miren que interesante está muy bonito eso el jicaral se llama entonces pues bueno entonces aquí podemos ver la jícara que traje de allá de de ojo molco vamos a cortarla a ver si me queda la jicarita ustedes la vieron en el árbol de ahí la trajimos entonces vamos ahorita a cortarla con una cegueta y aquí tengo la cegueta entonces aquí donde está el ombliguito aquí la vamos a empezar a cortar vamos a ver que tal nos queda vamos a cortarla en la mitad con nuestra cegueta también empieza a salir un poco de pulpa lo que tiene adentro es como si fuera una una fruta una calabaza algo así ahí está y lo pueden ver como es por dentro ahí se puede ver se tiene así como una semillita algo así entonces esto se lo vamos a quitar con una cuchara bueno vamos a ver si no es muy duro esto pues es suave y ahí está incluso hasta la la semilla si quisieras plantar tu árbol de jicaral pues en las semillitas y quién sabe si aquí en la ciudad de México bueno yo no soy de la ciudad de México aquí en el estado de México quién sabe si si se da este árbol porque donde lo traje es tierra muy caliente a lo mejor aquí no se da porque aquí hace más más frío ahí vamos quitando todo esto con cuidado de no hacer mucha fuerza aquí en la pared para que no la vayamos a romper ahí lo podemos ver ya como quedó vacío más hay que limpiar bien todo para que ya nos quede bien nuestra jicarita vamos a seguir limpiando con la cuchara bueno pues ya estoy haciendo mis jicaritas la palabra jícara proviene del náhuatl jicali que significa vaso este vasito pues como se dan cuenta se hace de la corteza del fruto de la güira es del árbol que conoce la gente como jicaral en muchas regiones de nuestro país han basado su economía gracias a la venta de estos utensilios que hacen con este árbol pero bueno ya se ha ido perdiendo mucho que ahorita ya las jicaras las hacen de plástico y pues ya mucha gente ya no las compra allá en Tapachula Chiapas a esta fruta la conocen como la perla del soconusco y pues la siguen utilizando igual como una jicarita desde hace mucho tiempo este fruto esférico de cáscara dura se utiliza como les digo para hacer recipientes, huacales y en cada región las conocen con distinto nombre por ejemplo aquí en México pues se puede decir que es un tecomate un bule o un guaje o una jícara en el Perú huingo o pate en Honduras el Salvador se le conoce como huacal o huacal de morro en Ecuador se le puede decir mate en Cuba y en México jícara en Nicaragua o Costa Rica el jícaro en Venezuela totuma o tapara en Panamá y Colombia totuma o totumo en Bolivia tutuma en República Dominicana Higuero y pues como vemos bueno, bueno se da en muchos países y lo conocen de distintos nombres a mi me gustaría que me escriban debajo de este video si ustedes viven en otro país y conocen esta jícara este fruto me gustaría que nos escriban y nos digan como lo conocen ustedes y que utilidad que otra utilidad tiene por ejemplo utilidades medicinales o algo así si tú quieres hacerte una jícara como estas pues si encuentras un árbol de jicaral pues la cortas cortas cuando ya esté madurita la fruta pero después de cortarlo te esperas unos 3-4 días para que la puedas partir a la mitad con una cegueta porque si lo partes verde todavía se puede fracturar muy fácil la corteza entonces te debes de esperar un poco y después de que la cortes como ya vimos aquí sacamos con una cuchara toda la pulpa lo dejamos bien limpio y puedes dejarlo así 3 meses a que seque o también algunas personas recomiendan ponerlo a hervir durante 10 minutos con un poco de cal y lo deja secar al sol pues bueno vamos a seguir haciendo nuestras jícaras pues aquí seguimos rascando nuestra jícara quitándole toda la pulpa como ven ya se oye que está durita pero vamos a hacerlo con cuidado porque como todo está un poco verde se puede romper así le vamos a quitar poco a poco todo la pulpa hasta que nos quede la pura corteza ya limpiecita ya quedó limpia la jicarita ahora nada más vamos a esperar a que seque bien todavía se ve verde pero ya se empieza a poner cafecita entonces como les digo algunas personas recomiendan acelerar este proceso poniéndola a hervir con un poco de cal y otras personas simplemente dicen que pues hay que dejarlas que se sequen ya está ahí nuestra jicarita ya terminé de hacer mis jicaritas ahí las podemos ver me gustaría que me escriban si ustedes saben que utilidades se le puede dar aparte de una jicarita o saben alguna receta que se pueda hacer con la pulpa con las semillas también sería bueno saberlo dejen sus comentarios debajo del video y espero que les haya gustado este pequeño video de el árbol del jicaral pues un fuerte abrazo amigos ya después de algunas semanas ya podemos ver ahí nuestra jicarita que pues ya ya la estamos empezando a utilizar un saludo a todos y espero que les haya gustado este video hasta pronto amigos nos seguimos viendo a través de los videos ¡Gracias!